¿Imaginas un mundo en el que los ciudadanos votásemos directamente y sin intermediarios las leyes que nos afectan? Es posible. Basta con establecer un sistema de voto directo a través del DNI electrónico, de las leyes relativas a los derechos fundamentales de la persona y las de especial trascendencia para las libertades ciudadanas. Es lo fácil que puede llegar a ser. CC por Antarctica Films Argentina